Que hace falta más información respecto al proceso electoral que vivirá el país en febrero del próximo año, comentó la ciudadanía. Los entrevistados agregaron que aún no tienen claro cuántas papeletas de votación recibirán el día de las elecciones. Tienen su opinión sobre la posible consulta popular. El ajetreo político se alista. Las organizaciones preparan sus propuestas, mientras el Consejo Nacional Electoral cumple con el calendario establecido desde 2015. Según lo dio a conocer Juan Pablo Pozo en su visita a la provincia, donde recordó que el país elegirá presidente, vicepresidente, parlamentarios andinos, asambleístas nacionales y provinciales. Surge entonces la pregunta, ¿sabe la ciudadanía cuántas papeletas para votar recibirá el día del sufragio? No tengo conocimiento, niñas, ¿para qué? No, les soy sincero. Bueno, como se va a elegir este, candidatos para presidente, asambleístas, creo dos papeletas. No, mija, no sé, ni idea. Son tres, y más la de consulta, cuatro. Explica a la población que es necesario que las autoridades competentes coordinen la difusión del tema de forma masiva en cada rincón del país. Creo que todavía está muy fiel la información que nos están entregando, así que faltaría un poquito más de que nos informen a toda la comunidad. Sería bueno, porque para estar más informados, sobre todo. Cuatro papeletas se prevé que reciban los ecuatorianos el próximo 19 de febrero de 2017. Sin embargo, falta por definirse la presencia de una quinta, la cual incluiría una sola pregunta. ¿Está usted de acuerdo en que para desempeñar una dignidad de elección popular o para ser servidor público se establezca como prohibición tener bienes o capitales de cualquier naturaleza en paraísos fiscales? Al respecto, la ciudadanía opinó. Estoy absolutamente de acuerdo que a nivel de país se haga esa consulta, porque considero que la persona de elección popular tiene que ser muy transparente. Estoy de acuerdo, que se consulte sobre eso, porque imagínate tantas cosas que se están mirando en estos tiempos, ¿no? La corrupción. Claro que sí, está muy bien que se investigue para saber la plata de los ecuatorianos a dónde está. Me da pena que este gobierno a estas alturas tome cartas en el asunto, es simplemente por hacer propaganda. Según estipula el Código de la Democracia, los gastos de la consulta deberán imputarse el presupuesto general del Estado. Durante la agenda que cumplió Pozo en la ciudad, dijo que en caso de darse no existirían variaciones en el proceso, simplemente se aumentaría una papeleta.